Cuando vamos a pasar del protoboard a un circuito impreso, debemos aprender a soldarlo. Para hacer el circuito impreso debemos utilizar una baquelita. Se llama baquelita al plástico sintético, que es completamente aislante, resistente a ciertos ácidos. Por la parte inferior tiene una capa de cobre sobre la cual puedo marcar las pistas de mi circuito impreso y posteriormente soldarlas. Hay todo un procedimiento con ácidos para poder hacer esto, para poder ir marcando las pistas. Las puedo hacer desde computador o las puedo dibujar a mano con un marcador no borrable, con un marcador permanente. Luego lo paso por ácido, se retira el exceso de cobre y queda solo lo que yo he marcado. Después se procede a perforar y a soldar los componentes. El ejercicio de hacer una de estas es bueno, hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Pero para un montaje más rápido prefiero utilizar las baquelitas universales. Se parecen a un protoboard, ya vienen con los huecos y ya vienen las pistas marcadas. De pronto hay que tender un poco más de cables, pero la final termina siendo mucho más rápida que ponerse a hacer todo el proceso con ácidos. A menos de que usted ya esté fabricando algo a nivel industrial que necesita repetir varias veces el mismo circuito. De resto pueden utilizar una baquelita universal. Para soldar un componente sencillamente yo lo coloco, teniendo en cuenta como estén las pistas al contrario. Luego lo que se hace es colocar la punta del cautín por un lado, esperar un momento que se caliente y por el otro suelto la soldadura. Y retiramos. Vamos con la otra. Se revisa que no se muevan las patas, que no se mueva el componente. Que haya quedado firme por el otro lado. Y se procede a cortar el excedente de las patas. En este caso necesito colocar un microcontrolador, un PIC. ¿Pero qué ocurre? Primero, las patas son muy sensibles y si lo caliento mucho lo puedo dañar. Y segundo, recuerde que los microcontroladores son programables. Si yo lo quiero retirar para programar, no lo puedo hacer. Como en este caso yo quiero estarlo retirando y volviendo a colocar, debo utilizar un SOCK. Los SOCK los venden haciendo de electrónica. Son los que yo voy a colocar sobre la baquelita. Y me permiten, como en un protoboard, que yo coloque y vuelva a retirar cuantas veces quiera el PIC. Pongo el SOCK en la posición que requiero. A veces es bueno doblarle alguna pata para que me lo sostenga. Y cuando yo le de la vuelta no se vaya a caer. Aquí ya se está puesto el integrado sobre el SOCK con la ventaja que lo puedo retirar para programarlo y volverlo a colocar. Otra técnica para soldar es previamente colocar un poco de estaño en los dos componentes que se van a unir. Dejo un poco de estaño en esta punta. Y otro poco de estaño sobre la que la voy a unir. Luego se juntan las dos partes con un pequeño toque del cautín. Ya se derritan las dos partes de estaño. Y quedan soldadas rápidamente. Sin necesidad de calentarlos tanto. Ahí ya podemos ver cómo quedó soldado. Cuando está muy difícil soldar se debe utilizar pasta de estaño. Se deben untar los dos componentes con un poco de esta pasta. O de pomada. Y eso nos facilita que se unan las dos partes con el estaño. Recuerda ciudadan Hino. Cri Gill 순 V. Erespeuta. Como no es así que se va a represas. Es primera-se de pola.